Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a utilizar 5 papeles de la colección Willow Lane de Maggie Holmes para hacer un mini álbum en forma de frasco. Vamos a utilizar cartulina blanca como base de 270 gramos y un troquel en forma de biberón. Le cortaremos después el pinterrete de arriba. Y lo primero que vamos a hacer es troquelarlo en cartón de un milímetro o un milímetro y medio. No más porque si no al avisor le vamos a dar demasiada caña. Podemos meter ese grosor aunque solo sea para que quede marcado. Después ya si lo podemos repasar con el cúter. Pues la verdad es que sale bastante bien. Si lo preferís para no castigar tanto la máquina podéis quitar una de las láminas que lleva la base de la Bishot. En concreto la más finita y así le da un poquito más de espacio. Y le pasamos un par de veces más y también queda muy bien. La cartulina que estoy utilizando tiene tamaño A3 es decir 42 centímetros de alto por 29,7 de ancho. Así que lo cortaré tres franjas y luego por la mitad. Y así me caben 12 en dos hojas. O sea 6 por hoja para hacer nuestra base de las páginas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tengamos troqueladas todas nuestras botellitas o frasquitos. En mi caso he cortado al final 12 como os decía. Pues le cortaremos, las igualaremos desde abajo y cortaremos lo que nos sobre de lo que sería la línea de arriba del bote de la tapa. ¿Vale? Acordaos que es un biberón pues le hemos quitado la parte de arriba y andamos un biberón. Ahora es un frasco. Si para la cartulina blanca hemos utilizado la parte exterior del juego de dos troqueles del biberón. Para el papel decorado vamos a utilizar la parte más estrechita, la de dentro. Y así pondremos después nuestro papel decorado sobre la cartulina. Y nos quedará un margencito alrededor de aproximadamente unos 4 milímetros. ¡Gracias! 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 Para sacar el diseño de estas dos caras, esta no tiene problema. Pero esta, quiero utilizar algunos de los pajaritos para decorar y es demasiado cargada, creo yo, como para... Es un álbum muy pequeñito, entonces me gusta esta zona para sacar una página, pero al final creo que es mejor recortar los pajaritos y sacar solamente la otra cara. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de cortar vuestros diseños, no cortéis mejor el liso, sino elegir un poquito qué zona no queréis perder. Por ejemplo, yo quiero... me gusta este pajarito en rosa o este o este. Entonces, en función del que quiero salvar, o lo puedes recortar primero, pero dejándote el espacio o, como veáis, simplemente es fijarse para no cargarnos nada que nos interese. Sobre todo en este que tiene un dibujo muy grande y nos perjudicaría a la hora de cortar. Para forrar las tapas, elegiremos la zona del papel decorado que nos interese y por detrás, y con cinta de doble cara, lo pegaremos al cartón. No va a ser definitivo y luego vamos a forrar hacia adentro, entonces no pasa nada. Normalmente yo usaría Taki, pero como el cartón es muy finito, para que no vaya a quedarse endeble ni se curve. Vale, entonces nada, luego vamos a hacer cortecitos alrededor para ajustarnos muy bien a lo que son las curvas. Para pegar el sobrante del papel hacia adentro, sí que utilizaremos Taki o un pegamento así de fuerte, para que al no tener tampoco mucho espacio, no se nos despegue después. ¡Gracias! 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 También utilizaré una cinta para embellecer un poquito la parte de detrás. Es una cinta groguén que yo llamo, creo que la llaman también de falla y tiene un poquito de azul, un tono similar al de la colección y tiene unas rosetas en color dorado, por aquello de que empezamos a meter doradito en este proyecto. Cortaré la cinta por la mitad para que quede estrechita porque si no en la curva va a abultar mucho. En la curva lo que sería la tapa con la botella. Y utilizaremos sinicona líquida para todo lo que sean tejidos u otros materiales que no sean papel ni cartón, como en este caso. Para hacer los sobres, que son las páginas, para hacer después nuestra espina, iremos uniendo los troquelados de la cartulina blanca en forma de botella de dos en dos y de las doce que tenemos utilizaremos diez para esto. Nosotros los utilizaremos después para embellecer las tapas por dentro. Y lo que haremos es poner un hilito de pegamento en la parte inferior y a partir de más o menos unos diez centímetros o así, desde abajo hacia arriba, también la parte de arriba con pegamento. Si queréis, por ejemplo, poner alguna cosita por arriba, también podéis dejar abierto lo que sea la parte de la tapa, pero bueno, yo solamente voy a dejar el lateral, que ya más adelante le pondré dentro alguna fotito o un trocito de cartulina también decorada. Para hacer la espina, en un rectángulo de diez centímetros de alto por unos diecisiete de ancho, os pondré las medidas en pantalla, haremos franjas de primero tres centímetros para dejarnos un margen de pegado y luego una tira de un centímetro, un centímetro y luego medio para que ese uno y uno nos sujete las páginas y el medio sea la separación entre páginas, que luego será menos porque la cartulina del sobre también ocupa espacio. Pero bueno, más o menos para que quede un lómito no muy ancho, nos quedará un lómito aproximadamente de unos dos centímetros y medio. ¡Gracias! He utilizado papel decorado porque quedará más gracioso, pero luego sé que lo reforzaremos porque si no quedaría más endeble que la cartulina craft de 260 gramos que suelo utilizar para hacer las espinas. ¡Gracias! 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 Para hacer el refuerzo! ¡Gracias! 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 Y así no se vería para nada! Así no se vería para nada el el TBEX Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con los dos troquelados de frasco que nos quedan, lo pegaremos por el interior de las tapas para tapar toda la vuelta del papel y el refuerzo de la espina y todo eso. Y así quedará súper limpio. Como tiene el tamaño de la tapa, esas pequeñas imperfecciones que nos pudieran haber quedado cuando hemos hecho las curvas del papel decorado de las tapas, va a quedar todo tapadísimo. Empezaremos la decoración de nuestro mini álbum pegando los troquelados de papel decorado en forma de frasco por el interior de las páginas. Lo haremos a partir de la segunda y nos dejaremos también sin decorar la contraportada interior trasera y su contigua. ¡Vamos! Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de un mini álbum con papeles de la colección Willow Lane, las cinco hojas que me gustaban, de Maggie Holmes. Un mini álbum con forma de biberón cortado, es decir, de frasco. El troquel se lo vi a Annabelle de Livellu Scrap. Pasaros por su canal, no tiene desperdicio, es fantástica. Y nada, se me ocurrió hacer un mini álbum porque me gustan los mini álbumes con formas. Los chiquititos, os dejaré enlaces de otros mini álbumes. Pues por ejemplo, uno que hice con tubos de papel higiénico o otro que hice con forma de corazón o forma de rectángulo de autógono, ¿vale? Por ahí os dejaré enlaces. Y nada, son cinco páginas que son sobres encuadernadas con espina, ¿vale? La espina no está reforzada con un cartón, sino con papel tibec. Y nada, una decoración muy sencillita, ya que el álbum es pequeñito y los papeles son bastante vistosos. Aquí troquel de flores, pajaritos recortados de las hojas de la colección, que permiten sujeciones, ¿vale? Este papelito tiene una medida aproximada de 7 centímetros por 10 centímetros, con lo cual es el tamaño que quedarían bien en las fotos. ¿Veis? Nada, y podríamos ampliar el espacio con los sobres, ¿vale? Ya digo, con 10 centímetros queda genial. Aquí también una sujeción, corazoncitos, otro troquel, más corazones. La colección es preciosa, tiene corazones, estrellas, pajaritos, y luego otro tipo de diseños más suavecitos. Entonces he ido combinando un poquito los papeles más fuertes con los más claritos. Vale, y luego pues algunas papelitos para poner más fotos en los bolsillos, a veces doblados, a veces enteros. El tamaño un poquito a ojo, la altura más o menos aproximada es de 10 centímetros, que es lo que hemos dejado de lo que es la altura del frasco que tiene 17 centímetros. Son dos troqueles, hemos utilizado el grande para las tapas y las cartulinas blancas, y el más estrechito para el papel decorado. Luego hemos cortado la zona de la tetina, del biberón. Y nada, papelitos aquí para poner más fotos, más tarjetitas, también he hecho los cantos, las esquinas con la corner chomper, a veces con un cuarto y a veces con un medio, pues al gusto. Tampoco queremos nada serio, así que no hay que ser tampoco tan regular. Bueno, lo dejamos aquí. Vale. Estrellitas troqueladas y pegadas. Y aquí otro troquel que pone Good Vibes, que creo que es el nombre de otra colección de Maggie Holmes. Vale, y aquí pues así quedaría luego nuestra fotito. Y aquí también se puede colocar. En la parte trasera una cintita que es la misma que la del lazo, que es cosido. Y pues poco más. La verdad es que aquí un poquito de velum para hacer con otro troquel y cartulina dorada. Pues eso, el mitad del frasco. Aquí también hay debajo cartulina plateada, un poquito de riebe con cartón. Aquí también velum, el papel de la colección, carruzones dorados, otro troquel. Ya sabéis que me encantan los troqueles, así que en cuanto puedo, porque queda mucho más limpio, más profesional. Y nada, espero que os haya gustado un montón, que os animéis a hacerlo. Y muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta muy, muy pronto. Adiós. 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 Adiós.